Hoy es 25 de septiembre de 2024 y estos son las Saturn News. Aquí está, la intro ya canónica, totalmente canónica. Ayer Roca me dijo, tío, te quedo un poco descentrado, te quedo un poco paulado. He intentado que hoy esté bien centrado, el logo. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Ha quedado bien, ya me dice ahí Roca, ya me dice si ha quedado guay. Y eso, ¿eh? Arrancamos este noticiero, tu noticiero de confianza, por supuesto, en el mundo de la música, con el anuncio de que ya está disponible el segundo adelanto, el segundo single del nuevo disco de Linkin Park, el álbum de regreso de Linkin Park, titulado From Zero, que como ya sabréis se publicará el próximo 15 de noviembre. Esta segunda canción se llama Heavy Easter Crown y nos encontramos con un tema directo, certero, rapidito, no llega a los tres minutos, una canción cortita, al grano y que deja buen sabor de boca. Una canción que me gustó, creo que incluso un poquito más que el primer adelanto, ¿no? Que el adelanto anterior. Así que el disco, ¿eh? El disco apunta por un buen camino y, bueno, pues ya cuando llegue el 15 de noviembre podremos escucharlo completo, ¿no? Y opinar de todas sus canciones, que si no recuerdo mal eran 11, creo que eran 11 tracks. Bueno, esto que estáis viendo en pantalla son imágenes de un... La banda, pero con gráficos de un videojuego que es el League of Legends. Y es que han hecho como una colaboración y esta canción, este Heavy Easter Crown, esta canción va a ser como banda sonora, ¿no? Desde un evento del World 2024, ¿no? Pone ahí, Your World 2024, dice aquí, el himno, ¿no? El himno de World 2024 y su video musical está aquí con la canción nueva, ¿no? De Linkin Park, con esta Heavy Easter Crown. Cambiando de tercio, nos encontramos aquí con Sting, que ha anunciado fechas, ¿no? Fechas de su nueva gira. Esta Sting 3.0, voy a poner más pequeñito que si no, no veis ahí bien el cartel. Una gira que arranca, como podéis ver, el 14 de febrero en Río de Janeiro, Brasil. Hace tres fechas, hacen tres fechas en Brasil. Río de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba. Luego va a Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, Cuenca, Ecuador. Tenemos Bogotá, bueno, todas estas fechas, como podéis ver, son entre febrero y marzo, ¿eh? Todas son entre febrero y marzo. Bogotá, Santo Domingo y Ciudad de México. Sería el 7 de marzo y luego ya en junio arrancarían el tramo europeo, ¿no? Perdón, perdón. Y de Estados Unidos y Reino Unido, ¿eh? Me he equivocado. Ah, no, no, Estados Unidos no son. No, no, claro, no hay Estados Unidos. Europa, claro, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Europa y Reino Unido, ¿eh? Europa y Reino Unido, que por cierto, no pasa por España. Estoy fijándome y no pasa por España. Bueno, me estoy volviendo un poco loco porque me está saliendo aquí un... Me está saliendo aquí esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Estoy viendo la idea y refilón y digo, me está dando aquí... Me va a dar epilepsia o algo con ese... Con ese movimiento tan agitado. Así que aquí está, ¿eh? Todo esto, evidentemente, 2025, ¿eh? 2025, el año que viene. Dice, can't wait to see you. On the road with the Sting 3.0, 3.0, tour in 2025. Ahí está, my English of... My Oxford English, my perfect English. Y culminamos este noticiero con el anuncio de que el directo de Platero y Tú, el célebre directo de Platero y Tú, Apelo, que se publicó allá por el 96, creo que fue, ¿no? 96, 97, creo que 96. Se publicó en su momento en CD y en cassette. Se va a editar por primera vez, por primera vez en vinilo, en un triple vinilo, que además incluye DVD, que también es la primera vez que este mítico concierto de la célebre, ¿no? De la célebre, legendaria y añorada banda Platero y Tú, banda española, pues por fin se va a editar tanto en vinilo como en DVD, ambos formatos inéditos hasta ahora, porque estaba en CD, en cassette y en VHS. O sea, el concierto estaba grabado, estaba publicado en cinta de VHS, pero no estaba en DVD. Así que ahora es el momento óptimo para conseguir ahí el concierto, ¿no? Para todos los fans de Platero que tengan ahí el concierto en triple vinilo, nada más y nada menos que triple, y con el DVD, un concierto muy recomendable, ¿eh? Para todos los fans de la banda, un concierto bastante recomendable. Así que eso, esto han sido las noticias destacadas de hoy, las que yo he considerado destacadas. Luego me podéis decir, no, está faltaba esta noticia. Bueno, esto es lo que yo traigo hoy. Si surge otra noticia importante durante la diapol, ya lo traeré en otro noticiero futuro. Así que dejadme en los comentarios, ¿eh? ¿Qué opináis? Si os gustó la canción de Linkin Park, si vais a ir a alguno de los conciertos de Sting, aquí me podéis dejar, uf, otra vez el GIF este. Otra vez, pongo este y me vuelvo loco, mira. Pongo este y me vuelvo loco. Lo dicho, que déjame en los comentarios, ¿eh? Déjame en los comentarios qué opináis de estas noticias. Y, por supuesto, agradecer, como siempre, que no se me olvide a los miembros del canal Kevin, Lucas, Fabi, Gia, César, GK, Pame, Fede, Ernest, Hospedia, Guido y Mati. Ahí está, ¿eh? Y Mati. Podéis ser miembro en el botoncito de unirse ahí y a finales de cada mes tendréis un directo exclusivo, que, de hecho, en unos días va a ser, ¿eh? En unos días va a ser el directo exclusivo de septiembre, siempre a finales de mes. Y, aparte, el grupo de Instagram, ¿no? Para miembros, también podéis acceder ahí. Esas son las grandes ventajas de pertenecer, ¿no? A los miembros de Saturno. Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí este ratito, por haberme prestado atención unos minutitos. Espero que te haya entretenido e informado. Y, por supuesto, os emplazo al siguiente vídeo directo o lo que sea, ¿no? Bueno, o lo que sea, no, o vídeo directo. Son las cosas que hay aquí. Aquí no hay otra cosa. Aquí hay o vídeo o directo. Así que en una de esas dos cosas nos veremos. Bueno, gracias por haber estado, gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, como ya he dicho. Un abrazo.